¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para? Pega a familia que no tenemos idea quiénes son Eso es lo que papi dijo ¿Quién te peinó? Papi ¿Papá te peinó? Mira, ustedes pueden ver de que mi esposo sabe hacer una trenza mejor que yo Ay, ya, Mari Tú te pusiste un suéter blanco Con tu pelo mojado Rojo Sí Te lo vas a tener que ir a cambiar porque tienes la camisa toda manchada Ok Lo que los nenes no saben Y lo que mucha gente no saben Es que a través de los años Los nenes siempre han querido una mascota, un perrito Y Fulanita nunca ha querido Este Comprar uno Pero Se decidió por fin Este Comprar uno Y los nenes no saben Yo me decidí En que Pues Tanto ese Jaer Y los nenes aburridos Y no quieren salir Y siempre en sus video games Ellos necesitan algo Para moverse Papi, no me vire la cámara Oh, sorry Este Así que está Virado eso So Yo hablé Le dije Fue como una Como que Un pensamiento De momento De momento Y ese pensamiento Nada más de decir Pues El mister Se puso a buscar rapidito Porque también era O tiene que ser específicamente ese O si no ninguno Un tipo Un tipo Un tipo Ajá Un tipo de perro que Antes de nosotros tener hijos Pues Estuvimos pendientes Este perro Porque ya siempre nos ha gustado De casualidad Nos ha gustado este perro A los dos Y bueno Este Dos nenes no saben Que vamos de camino Al aeropuerto A buscar el perrito Especialmente el grande Y el El nene grande Está loco Pero Ellos se creen Que nosotros vamos a buscar A Un familiar Y en si un familiar Ya So Vamos allá Y otra cosa Que poquito a poco Todos estos días Llevamos preparándonos Y tenemos la guagua La troca atrás No veo No sé si Llena de jaula Que si juguete Que si Víralame la cámara Mira la cámara Como que la vire Acá el El cristal Ajá Que si Esto Un montón de juguetes Un montón de comida Un montón de juguetes Pero Vamos allá Y yo Salí Sin maquillaje Mahón Sueteli Just Vamos Y ya uno Con esta cuarentena Y uno que tiene que andar Con las máscaras Esas en la cara No me da ganas Ni de Maquillarme Así Así siempre ando Ay Dios mío Así siempre ando Ay Dios mío Que va a haber tráfico Y tú no ¿Por qué toca bocina? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Hay quien se tiró Un estúpido Bueno Es que abrieron Massachusetts otra vez Y todo el mundo está en la calle Porque quieren coger calle Quieren gastar chavos de papi Trump Así Lo que le dieron hace como unos meses atrás Sí Te quiero enseñarle algo Espérate Te veo oscuro Espérate Ay Dios mío ¿Qué verdad? Él le quiere poner la información De De Cómo se ve Estamos Trackeando Trackeando el vuelo El vuelo Ay Dios mío Numero El vuelo Es para ustedes ¡Para las la un total! Un placer Tampappo Ya Un placer Un placer ¡No me pierdoe! Oh Dios mío no mi mamá mi mamá mi mamá va a ir ok mi mamá sí no, no es tan increíble no es tan increíble Oh, es un boy. Es unbelievable. After mommy said no. Guys, grab me a Jacob. Can you believe that? Come here Jacob, look. He's so cute. Pet him. What kind of dog is it? He's a bull terrier. Bull terrier. No, no, no. Jordan looks going to be a boy. I have a friend named Jordan and she's a girl. Go inside guys, do you like him? Yeah, he's so cute. Hold on. I told you there was a new family member coming. Don't push me. Alright. If I'm lying, come here. Open up the trunk. So. Oh my gosh, you're not lying. Come here. Oh my gosh. Well, I'm going to be walking a dog. You seriously got us a dog. Yay. Go. Thank you so much. What? So we actually got a dog. Yeah. It's so cute. It's so cute. Are you surprised, Christian? Yeah. I don't care if he looks more. So it came from all of us from Jordan? Florida. Not Jordan. Florida. Go. 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 Ok, las instrucciones. 1. Dejamos la superficie de la flama 10 horas después Mira quien tenemos aquí Jacob the doggie Ya, ahora tenemos mis tres hijos Mira, ahí está I'm a Jordan Fuerza Jordan allá metido ahora con ustedes Ya, Jordan can fit, like right here Oye, y papá también puede caber No con nosotros No con nosotros They didn't just notice No con nosotros No suelen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.